a las buenas gente tras completar el templo de la tierra toca completar el otro templo que nos queda para ya tener la espada maestra al cien por cien que es la melodía que es el templo del viento de primeras tocamos la melodía del viento para que ahora en cuanto nos pongamos en marcha ya sople de sur a norte y al que tenemos que encontrar es a makore pero la cuestión es donde está pues aunque no peca no es muy difícil dar con él de primeras prepara la cuerda a ver melodía de espíritu del viento arriba arriba abajo derecha izquierda derecha así que ya sabemos cuál es porque recordad que makore tenía un violín ahora cogemos la garra apuntamos ahí y te has fijado de dónde salen las notas esas musicales pues por ahí te tienes que meter y encontrarás a makore ves el instrumento pues con eso ya está todo dicho pues te he oído tío que aún queda un año calma no matelo con calma pues si se oye desde fuera pues no lo ha hecho y entonces es cuando tienes que tocar la canción en cuestión si es una batuta más o menos venga vamos a ver que que sale uy he fallado la última nota otra vez venga se pone insistente vamos a intentarlo de nuevo a ver ahora sí ves has hecho sonar la melodía del espíritu del viento y como pasó con medli el resto ya viene solo porque entonces aparece el kokiri ese fado vaya no esperaba volver a verte como veis el instrumento era más grande que el entonces al menos la parte era hasta del violín vale y ahora es hora de saludar al respetable y claro como pasó con medli la melodía ha hecho que makore sepa quién es realmente el sacerdote del templo del viento pues vas a venirte conmigo al templo del viento pues venga vámonos si lo habéis olvidado el templo del viento está justo al norte de isla taura si isla taura está ahí en b4 pues justo encima está el templo del viento en a4 recuerda de arriba abajo es de a son ocho letras y de izquierda a derecha ocho números ahora para recortar un poco de vídeo he quitado la parte del trayecto hasta justito antes de llegar al templo del viento para así ya empezar directamente ahora como veis hemos llegado y claro aquí nos guiamos por las mismas reglas makore tendrá algún poder especial que servirá ahí dentro y como en el templo de la tierra habrá que trabajar en equipo como siempre una vez estés ante ese pedrusco ya sabes que hacer venga makore vamos a tocar se toca la melodía y claro como pasó hace un par de capítulos eso hará que el pedrusco se parta en dos y de esa manera puedas entrar al templo del viento ves lo que os decía ya os digo cual será el tema de aquí a final de juego de guía una vez completemos este este templo iremos a por el mapa del barco fantasma y después iremos a por los mapas de la trifuerza que eso incluye una visita a la caverna de los monstruos y luego conseguiremos los fragmentos de trifuerza y de ahí ya directo se acaba el juego muy bien de primeras tenemos que quitar esa corriente de aire que está ahí abajo pero antes vamos a espejar esto de enemigos a ver bombas vale de primeras una pregunta ¿cómo vas a mover esos muelles? bueno ahí tenemos un esqueleto venga ven aquí venga claro recuerda el viento ese hace que el recorrido de la bomba sea más más corto porque tira hacia abajo así que dejamos ahí el regalito explosivo y acabamos rápidamente con él ala recogemos lo que hay en el orbe por supuesto y ya que estamos reventamos el jarrón recuerda que eso son lo que te sirven para teletransportarte vale para estos montículos al que necesitamos es a macore y ahora si le subes aquí no pasa nada pero si lo haces con las botas de hierro ves que se mueve y te las quitas y saltas ahora hay que usar a macore recuerda la melodía de la voluntad que es la que usamos con medley para usarla a nuestro antojo pues con macore hay que hacer lo mismo no movemos lógicamente así más pequeño y eso es bastante más lento pero también tiene así como una especie de helicóptero si os recuerda el gorro coptero de Doraemon no es coincidencia y puede poner aquí semillas que hacen brotar árboles a la de ya pones ahí dos y verás hace aparecer un cofre pero ahora la cuestión es que tenemos que hacer que se quite el aire te vas ahí pegadito y como ves ahí tenemos un interruptor le colocas ahí y premio ahora dejamos que se quede ahí y vamos a ver que hay en ese cofre oh una rupia naranja valen 100 pavos ahora sí vamos a ver de qué va todo esto y recuerda de cara a los mapas de la trifuerza cada rupia cuenta o sea que te recomiendo de aquí a que llegue ese momento que no te dejes ni una todas las que puedas cógelas y ahora te quitas las botas y a volar ¿ves? tachán de esta manera pum llegamos fácilmente al otro lado ahora cogemos a Macore y seguimos nuestro camino bueno aquí de primeras mucho cuidado porque ahí tenemos dos armos de primeras vamos a cargarnos dos dejamos que ploten y ala vale esto tenemos que moverlo con las con la hoja de cub vale tenemos aquí una cuchilla gigantesca y de primeras vamos a hacer pasar a Macore para mayor seguridad pues claro hay que hacerle pasar por encima de la cuchilla y ahí tenemos otros dos montículos de tierra con eso no te la juegues lo mejor que puedes hacer es hacerle pasar por encima porque así te evitas cualquier riesgo y una vez has pasado tú ya vamos a seguir con el siguiente paso que es plantar así los dos árboles que tendrán esas semillas que enseguida hacen brotar árboles nos lo vas a explicar Macore algún día de estos y ahora hay que seguir para adelante uy que he hecho volar a Macore bueno no pasa nada en ese sentido ya sabes enseguida aparece así que vamos a hacerle llegar ahí arriba uy casi me lo cogen y como veis la idea es uno ahí uno arriba y por lo menos otro ahí arriba del todo ves ahí hay otro y ahí ves había otro que apenas se ha visto bien pero el problema va a llegar cuando pongas el último porque se abre la puerta sí pero salen cuatro floor masters y uno coge a Macore es inevitable o sea que no puedes hacer nada desde el momento vas a tener que apañártela solo pero tranquilo que le verás de nuevo en esta sala ya ves es enorme uy y Macore como ves está ahí aprisionado de momento no podemos hacer nada de momento lo mejor que se puede hacer es limpiar la sala no sé claro de momento lo mejor que puedes hacer es limpiar la sala porque esta especie de cótem no puedes moverlo así no me digas hombre si un árbol va a ser difícil que esté aquí bueno recuerda estos flechazo y bomba uy con los pelos ahora sí uy casi no comemos la explosión bueno estamos a tope en todo vale de momento ahora la cuestión es cómo lo vamos a hacer sin Macore vamos a ver primero vamos a deshacernos de estos y la cuestión es que tenemos que meternos por abajo con cuidado porque como veis hay floor masters y ya sabes que si te cogen te mandan una o dos habitaciones para atrás por suerte ya como quien dice los tenemos bien controlados uy casi ves eso hemos movido la la pared de arriba bueno nos hemos desecho del peligro principal y ahora la cuestión es llegar arriba vale vale malo hay que ver que hay arriba ahora como ha cambiado el tema ves ahora está despejado y aquí tenemos un cofre que tiene un collar de la felicidad pero la cuestión es que ya podemos pasar bueno ya sabemos que por ahí necesitamos a Macori así que de momento por aquí descartado el libro así que vamos a ir por esta puerta y aquí necesitamos la flor la hoja de Q para llegar a ese interruptor que habréis visto ahí arriba del todo en cuanto lo pulses las secciones estas ves se colocan en posición de esta manera ya podrás ir planeando de parte a parte ¿qué guías? ¿mi vio sapilla desprevenido? no 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 de momento vamos a ir por este lado a ver qué encontramos vale un cofre ahí suelto me da que o es el mapa o es la brújula exacto va a ser el mapa o la brújula una de dos el mapa de la mazmorra como sospechaba a ver si podemos reponer magia que sí y ahora la cuestión es ir por el lado de la izquierda lógicamente aquí hay que aprovechar las corrientes de aire y si puedes ve con la barra llena aquí mismo nos paramos y ahora a reponer encima con esta cosa molestando así cualquiera ala se la ha tragado de lleno y ahora de esta manera ya sí que llegamos al otro lado fácilmente ahora lo he hecho a reponer magia de nuevo si podemos claro que tiene pinta de que no solo flechas cuando estoy hasta arriba un poquito de magia nada más ahora estamos en la misma sala principal pero desde otro ángulo así ala reventamos la tapa y el jarrón ya al descubierto magia a tope y ahora aquí lo que tengo que hacer es pulsar el botón con las botas de hierro claro de esa manera se abre el suelo así que ahora vamos a tirarnos abajo del todo usa la vale puerta cerrada con llave hay una cosa para para macore así que por ahí de momento no podemos hacer mucho y ahora vamos a ir por aquí que es la única puerta que podemos hacer vale eso está rodeado de pinchos y una de las tenemos que ir por abajo a una ves la cuestión es que hay hay que saber dónde caer esa es la cuestión habríamos caído en limpio afortunadamente ahora lo que de primeras lo que voy a hacer es limpiar esto de enemigos ahora y creo que ya sé cómo hay que afrontarlo aquí porque tenemos un muelle y un bloque para apoyarse así que ya tengo más o menos enfocado cómo hay que hacerlo vamos a ver ajá ves hay hueco ahí en el techo pues de primeras vamos a mover el bloque con el muelle así así de esta manera hay que moverlo un pelín más a la izquierda un pelín más ahí y ahora hay que encargarse de este que es el que vamos a usar como apoyo así que solo un poco más y vale ves ahora nos ponemos ahí arriba nos colocamos las bodas de hierro y para arriba de esta manera tachán hemos llegado y en cuanto ya abramos el cofre que tiene una llave pequeña los pinchos desaparecen y lógicamente ya sabes donde hay que usar la llave ahí mismo que es donde está la puerta con llave valga la redundancia como veis ahí debajo hay un enorme ventilador pero de primeras hay que ir ahí que apesta a su jefe vamos a ver que nos aguarda aquí bueno aquí tenemos uno de esos hechiceros pero este parece ser el hechicero maestro no te vas a reír tanto cuando te de pa'l pelo vale un ferrus y uno de los hechiceros menores como digo yo aprovecha la lentitud del ferrus para encargarte primero del mago así así vamos digamos que más ligeros a ver quería apuntar al mago no al no al ferrus así es imposible es imposible centrarse si dan aquí uno y otro pues en fin nos encargaremos primero de este luego ya del otro o si no vamos ahora ya solo queda el mago este y vamos a ver dónde estás aquí y ya hemos acabado con él y aparece lógicamente un cofre hemos repuesto parte de la magia y nos llevamos esa rupia y ahora a ver lo que deja el ferrus el cinturón algunas rupias corazones y flechas y ahora vamos a abrir este cofre que tiene un objeto que seguramente habrás echado de menos y ese es tachán el gancho se extiende ese clave y te eleva por los aires cuando veas así las placas para engancharte ya sabes qué hacer ves ahí hay una enganchas y tachán bueno para esto tiene pinta de que hará falta el martillo así y se abre la puerta lógicamente ahora la estatua esa ya no es un problema porque si juntas gancho y botas de hierro eres bastante pesado para tirar la estatua abajo o sea que ahora la cuestión es llegar arriba de primera vamos a limpiar esta zona con flechas normales no de fuego y ala ves la cuestión es llegar arriba simplemente hay que ir enganchándose en los paneles no es como en toaliprins es doble zarpa no es zarpa única a ver habrá que acercarse un poco más ahí y ves todo recto así así vas de panel a panel hasta arriba esto no sustituye a la garra porque el gancho no puede quedarse ahí en zonas de madera no no o sea que el gancho si me va a unas cosas y la garra para otras eso es importante vamos a ver ahí y ahora vamos a ver donde vamos acá ah creo que eso es el cofre con la brújula efectivamente lo es y desde ahí podemos seguir la escalada ves la brújula magia que no nos viene nada mal y flechas ves ahora la cuestión es llegar ahí y seguir subiendo ves tachán uy casi me caigo ves se sube así y enseguida llegas ahora solo un pelín más y podremos salvar a Makore con eso le puedes quitar las hojas tirarlo y acabar con él y ahora vamos a ver nos enganchamos ahí pero un poquito más cerca y ahora y ahora sí podemos engancharnos apuntar ahí a la frente y tirarlo abajo ala asunto resuelto ahora abrimos este cofre a ver que tiene que es otro collar de la felicidad y ya estamos aquí Makore de modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora ya en la siguiente entrega vamos a seguir profundizando y esta vez sin que se nos pierda Makore en el templo del viento para restaurar por fin el poder de la espada maestra así que ya nos vemos en la próxima entrega